¿Qué tal amigos? Empezamos con las primeras imágenes del interior de la habitación en el hotel Mandalay Bay, en el piso 32, desde donde Steven Paddock disparó sobre una multitud desatando el tiroteo más mortífero en la historia de Estados Unidos. Estas son las imágenes que muestran la destrucción que hubo allí, inmediatamente después de que las autoridades irrumpieron a la fuerza usando explosivos. Y por supuesto, la cinta adhesiva, la cinta amarilla que se usa para cualquier tipo de escena que está siendo investigada o tras un crimen. Sabemos que desde aquí, él utilizó un arsenal para dispararle a la multitud indefensa, dejando 59 personas muertas y 527 heridas. Alex, Alexis, soy Leo y Alexis, y pues los apoyaron, les brindaron por una manguerita, les estaban mandando oxígeno y por otra les mandaban...